Si Latinoamérica fuera un solo cuerpo, para Donald Trump sería más difícil controlar Estados Unidos. El problema es que Latinoamérica está separado y eso hace más fácil el camino a Trump, opinó Mauricio Toro Goya, artista chileno, acerca del gane del magnate en las elecciones del vecino país. Esto, durante el anuncio de la exposición El Cuerpo como campo de subversión, obra realizada por un grupo de artistas chilenos, entre ellos Saida González, Andrés Durán, Nicolás Rupsich y Andrés Figueroa, quienes rinden un homenaje a la fotógrafa Paz Errazuriz, en el marco de las actividades de la 36 Feria Internacional del Libro Oaxaca, en la que el país invitado de este año es Chile. Todo es el principal protagonista. El cuerpo también es individuo y también es colectivo. Y desde esa mirada Trump mira a México y a Sudamérica como un solo cuerpo que él rechaza. Porque es un cuerpo político que no le conviene colectivamente. Individualmente le conviene porque usa y abusa, ¿no? Es sabido de los malos tratos que tiene hacia los trabajadores latinoamericanos. Entonces, desde esa idea, si Latinoamérica fuera un solo cuerpo, para Trump sería bastante complejo. Pero como estamos separados, es más fácil para él el control. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que pueda llegar a ser este señor. Ahora, desde mi perspectiva como autor, definitivamente voy a trabajar estos cuatro años para que mi cuerpo manifieste un rechazo hacia él. Esta exposición se inaugurará este viernes 11 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Y se realiza en colaboración con el Centro de las Artes de San Agustín y la directora de la Galería Chile Arte. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.